Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace una semana los mexicanos celebraban el Día de los Muertos, momento para el recuerdo de los seres queridos que nos han dejado convertido en fiesta que se ha extendido por el mundo entero gracias al Halloween anglosajón. Ecos que no se han apagado todavía aquí en Francia, ya que el teatro de Vitry-sur-Seine, a dos pasos de París, dedica esta semana un microfestival a México y a su Día de los Muertos con teatro, performance y un concierto del grupo mexicano de Marimba Son Rompepera. Toda la mañana canta el pájaro sin sondle, por todas las costas de mi tierra sabanera. Toda la mañana canta el pájaro sin sondle, por todas las costas de mi tierra sabanera. Canta del monte en la pava congona, soy el chulameto y se esparce en la ladera. Canta del monte en la pava congona, soy el chulameto y se esparce en la ladera. Y para hablarnos de este enfoque sobre México y en el teatro Jean Villard de Vitry-sur-Seine, tenemos con nosotros a Beatrice Fumé, responsable del área de acción cultural del teatro. Muy buenas tardes, Beatriz. Encantada. Has venido acompañada de Metina Bajo, autora de la obra de teatro La tierra entre los mundos, que se está representando precisamente en este festival. Muy buenas tardes, Petit. Buenas tardes. Y sobre todo, muchas gracias a ambas por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Empecemos por el principio. Beatrice Fumé, ¿cómo nace la idea de dedicar este micro festival a México y a su Día de los Muertos aquí en el Teatro Jean Villard? Bueno, es un teatro que presta mucha atención a la creación internacional y especialmente al continente africano y suramericano. Y bueno, este foco permite dar la oportunidad de descubrir un poco más la creación mexicana, porque no está muy conocida en Francia, así que es la ocasión de presentar artistas de ahí, y obras que tratan de temas, de historia, de política mexicana. Hay que decir que Vitry-sur-Seine está pegado a París y la realidad social es multicultural, ¿no? Es súper multicultural, porque me parece que son unos 50 nacionalidades que viven juntos en Vitry. Es una ciudad grande porque viven casi 100.000 personas, 100.000 habitantes, y hay barrios, es una ciudad popular, pero con mucha riqueza, mucha diversidad social, y este teatro, que es el teatro de la ciudad, intenta presentar obras en distintos idiomas en la escena y obras de fuera, porque la gente necesita conocer todo tipo de obras, ¿no? Por supuesto. El llamarse ya Jean Villard, que es el padre del Teatro Nacional Popular aquí en París, no esconde esa vocación de teatro para el pueblo. ¿Sois herederos, en cierto modo, del Teatro Nacional Popular de Jean Villard? Sí, claro. La idea es proponer obras muy ambiciosas, elaboradas, muy modernas y para todos. Yo trabajo en la acción cultural y la idea es ir hacia gente que no va al teatro. Hay mucha gente que no va al teatro por distintas razones, pero sobre todo porque no se siente legítima. Así que todo el trabajo es provocar encuentros entre los artistas y la gente a través de prácticas de teatro, de danza, con estructuras sociales, por ejemplo, con las escuelas. Hay muchas acciones de todo tipo para que la gente se sienta, venir, y legítima, para venir a descubrir obras de todo el mundo. Debe ser muy difícil atraer a los jóvenes que están todo el día con sus teléfonos móviles, con las pantallas. ¿Lo lográis? Te has ocupado también de la programación para jóvenes, ¿no? Sí, claro. Bueno, con las escuelas podemos trabajar con los profesores, pero después de la escuela, es decir, a partir de los 18 años, es más difícil porque los jóvenes no tenemos medios para, lugares para encontrarlos. Así que hay que, bueno, son muchas acciones. Hay comunicación, claro, hay asociaciones, centros sociales en barrios, y trabajamos mucho, con mucha proximidad, para provocar encuentros. Ese va a ser el público del futuro, sin duda, ¿no?, si funcionan esas cosas. Claro, claro, es el público del futuro, sí, precisamente. Me dirijo ahora a Metti Navajo, quien desde hace unos años es autora asociada del Teatro Jean Villard, de Beatrice Roussen. Es cierto que después de tus estudios literarios, porque naces aquí en Francia, vas a vivir una larga temporada a México con las comunidades indígenas. ¿Qué es lo que te hizo viajar a México? Entonces, sí, pasé un año en México en el 2007-2008, entonces ya hace bastante tiempo, y la llamada fuerte fue mi interés por las comunidades zapatistas, entonces un interés por un movimiento político también, de autonomía. Y, bueno, como pasé un año, encontré, pasé tiempo ahí, en esas comunidades, y encontré una forma de desarrollar otros tipos de vida que los que conocemos en la mayoría del mundo. Y también viajé en el país, más en el sur, y fue, bueno, me pegó mucho esas formas de vida, esas formas de relacionarse con la naturaleza, las culturas primeras, se puede decir, que todavía viven. Y, bueno, fue un viaje que me cambió profundamente. Me decías que tus orígenes también son multiculturales, como lo es Beatrice Roussen. ¿Eres nacida en Francia, de una familia norteamericana? Mi mamá es de los Estados Unidos, entonces es americana de ahí, y mi padre es de una antigua colonia francesa, es un indio de Madagascar. Y, bueno, llegó en Francia muy joven a la edad de ocho, entonces sí, soy muy multicultural. ¿Vives en Beatrice Roussen o no? Vivía en París y hace poco me moví, pero, bueno, estaba muy cerca de Beatrice. ¿Has obtenido una beca aquí en Francia por tu proyecto, ¿qué es lo que nos pertenece? No puedo evitar preguntarte qué es lo que nos pertenece. Era una pregunta larga, por supuesto, que imaginé cuando empecé mi trabajo en el teatro de Vitry, que, bueno, que tenía en cuenta la cuestión material, bueno, se puede decir, pero también lo que viene de la herencia, entonces que tiene que ver con las culturas, con los idiomas, y que al revés no es material, ¿no?, para también poder valorizar lo que todos tenemos o que cada uno tiene, sin que sea a veces valorizado por el sistema, no sé, neoliberal, se podría decir. Tienes esa herencia de malgache que tienes de tu familia, ¿la sientes también, la has vivido tú? No, herencia malgache no, porque mi padre es realmente de cultura india, de la india, musulmán, entonces, y como fue muy integrado en la cultura francesa, no puedo decir que eso fue muy presente. Tengo un poco más del lado de mi madre, pero creo que el hecho de ser de dos culturas distintas te abre también y te da mucho interés para lo que tenemos en Francia, es una riqueza extraordinaria. Volviendo a la obra La tierra entre los mundos, es un choque entre dos mujeres, una mujer maya, joven maya, y una mujer religiosa de origen europeo, Menonita, me decías, ¿no? ¿Es violento ese choque de culturas o no hay puntos de encuentro? Bueno, el punto de principio de la obra es como una situación que vi en México, que me llamó mucho la detención en el sur del Yucatán, y en la obra es un choque, pero tampoco lo hice como un choque violento, es una situación que es violenta porque se trata hoy de relaciones, podríamos decir, neocoloniales, y entonces me pareció muy interesante de confrontar lo que queda de las culturas mayas y lo que queda de esas comunidades muy antiguas que vienen de Europa y de poder cuestionarse sobre lo que es más vivo hoy. ¿Se puede aprender de la cultura maya lo mismo que ellos pueden aprender de nuestras culturas religiosas menonitas, quizás? ¿Hay intercambio? Entre estas, en la ficción, sí, en la ficción, esas dos jóvenes, esas dos chicas, sí, bueno, es una amistad que nace poco a poco, pero entre las comunidades mismas parece muy difícil, ¿no? Entonces, en esta obra, no puedo hablar de lo que se pasa realmente en México, pero me parece que las comunidades son muy cerradas y a pesar de vivir en una misma zona, tienen, bueno, derechos muy distintos también. Es una cuestión política muy compleja. ¿Cómo vive una autora, una dramaturgo en residencia en el Teatro de Vítica y Sousen? ¿Es un trabajo constante de creación? Fue un trabajo muy interesante porque, como he tenido tiempo, y eso no es siempre así, ¿no?, que tienes una relación de construir en el tiempo. Entonces, era un trabajo de creación de, bueno, de este proyecto con México, por ejemplo, de escritura, pero también de acción cultural, de hacer muchos talleres con los jóvenes, como han dicho antes, o públicos que al principio no van al teatro. Y entonces, por mi parte, también hice trabajos con migrantes, porque hay esta cuestión muy presente en Vitry. Y entonces, bueno, hice también, como me parece importante, que esta gente también puede ser integrada en un proceso artístico y cultural. Por supuesto. Este jueves, en el marco de este mismo Enfoque México, tiene lugar una performance poética, Beatriz. Cuéntanos, ¿qué es Nocturno en Voz Alta? Una propuesta de Marta Ordóñez y David Durán. ¿Son mexicanos, quizás, ellos? Sí, son mexicanos, pero radicados en Francia, en París, creo. Y, bueno, estos dos actores quieren proponer una descubierta de poesía mexicana, que está muy desconocida en Francia. Y, bueno, han imaginado un concepto dramatúrgico que articula momentos performáticos y de danza. Y podremos escuchar poesía de un autor precolombino, muy representativo de esta época, pero también fragmento de una novela muy famosa de Juan Rulfo, que se llama Pedro Párramo, poesía de Octavio Paz, más conocida en Francia, pero hay muy poca gente que lee Octavio Paz y que lee poesía en general, en México como en Francia, creo. Bueno, y también poemas de un recuento célebre que se llama Nostalgia de la muerte y fragmento de un poema de Gorrostiza que se llama Muerte sin fin. Así que me parece que es una oportunidad escuchar, oír poesía, poesía mexicana. Y para cerrar el ciclo hay una fiesta, es casi una fiesta, el concierto del viernes 11 del grupo mexicano Son Rompepera, cumbia mezclada con rock, ska, hasta punk. El menú está servido, ¿no? Es mejor acabar el festival con fiestas es necesario después de tantos días de los muertos. Sí, es una manera de despertar a los muertos, ¿no? Por supuesto. Y a los vecinos, quizás. Sí, a los vecinos, sí. ¿Te chocó a ti la relación que tiene México con sus muertos? Sí, claro. Es único, ¿no? No hay otro país. Sí, 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 claro. Es muy presente y muy distinto. En India también hay un culto a los muertos. Bueno, creo que en muchos países y en Madagascar también, pero claro que en México nos pega, aunque nos digamos es algo muy famoso de fama mundial, pero la verdad es algo que también es muy auténtico. Hay algo que se trata de muy importante y que tiene una dimensión espiritual que nosotros, bueno, no conocemos, ¿verdad? Entonces, sí, también en la obra es, bueno... Está por ahí, sí. Sí, claro. Como se dice siempre, no nos morimos mientras alguien piense en nosotros, en la tierra. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita, bueno, hasta el viernes 11 de noviembre pueden asistir a los espectáculos de este Enfoque en México en el Teatro Jean Villard de Vitry-Soulsen a Dos Pasos de París. Muchas gracias a ambas por haber estado aquí con nosotros, Beatrice y Eité, y mucho éxito en este panorama mexicano, Micro Festival en Vitry-Soulsen. Permitidme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a L'Hogui Prisson, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también a la red tal que nos difunde, que reúne las televisiones públicas y también universitarios de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. El Invitado de Radio Francia Internacional y les damos cita para una nueva edición de la Universidad de Radio Francia Internacional. Gracias por ver el video.